...a Bildu, el Grupo Parlamentario Republicano, y a título individual por el señor Rego Candamil. Damos la palabra por un tiempo de seis minutos, que se van a repartir los proponentes al señor Ruiz de Pinedo. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, con esta propuesta lo que hacemos es una petición de revisión de los procesos de privatización y de la operatividad separada de las operaciones de control en los aeropuertos, y en ese sentido que sea paralizada esta orden. Por eso, la petición que hacemos a los grupos es que apoyen esta petición que hacemos al Gobierno para que se paralice lo recogido en la orden ministerial del 9 de febrero del 2023 del Ministerio de Transportes y Movilidad de Agenda Urbana, orden por las que se determina que van a pasar a ser gestionados por proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo del aeródromo, las torres de control de los aeropuertos de Bilbao, Santiago, Rosalía Castro, Palma de Mallorca, Málaga, Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna. De llevarse a cabo estas adjudicaciones se van a producir unos cambios sin precedentes en el modelo operativo existente. Privatizar el servicio de control en unos aeropuertos de tan elevada complejidad va a provocar importantes consecuencias. Cualquier decisión de cambio de modelo de trabajo debería basarse en razones de tipo económico, de calidad y, fundamentalmente, en seguridad. La pregunta que tenemos es, ¿con estas adjudicaciones a empresas privadas se va a generar más seguridad, más calidad, más eficacia en el servicio? La mayoría de los agentes afectados se coinciden en que no se va a mejorar en ninguno de los tres aspectos. Pero lo que es más preocupante es que se van a generar más inseguridad. ¿Por qué? Bueno, dado el poco tiempo que tengo, les voy a hablar del aeropuerto que tengo más información directa, el de Bilbao-Loyu. En Loyu, en la actualidad, desde la torre se realizan las labores de control del aeropuerto, las que están sujetas a privatización, y las funciones de control de aproximación, que no son objeto de privatización en estos momentos. Ahora, el desempeño de ambas labores se está realizando desde una misma sala o espacio. Están juntas las personas trabajadoras asignadas en una u otra función, prácticamente espalda con espalda. Claro, esto es una situación… Cada aeropuerto tiene su complejidad, pero el aeropuerto de Loyu tiene dos especificidades concretamente. Por una parte, están las características orográficas, unas características orográficas muy especiales, y por otra, están las condiciones meteorológicas cambiantes en forma muy recurrente. Estas condicionantes aconsejan trabajar en las tareas de control aéreo desde un espacio común y de modo muy coordinado para poder reaccionar con rapidez, evitando situaciones de riesgos. En aterrizajes o despegues complicados, cambios de pista en función del viento. Hay que tener en cuenta que en Loyo hay dos pistas. Hay que decidir en el momento, con estos cambios meteorológicos, en qué pista hay que aterrizar o despegar. La entrada por mar o si la que viene del interior. En fin, se trata de evitar situaciones de riesgo con agilidad. El modelo operativo en estos momentos tiene… Señor Ruiz de Pinedo, es una proposición no de ley que han presentado tres grupos, ¿vale? Entonces, tienen ustedes tres grupos, seis minutos, se tienen que dividir el tiempo. Pero tenemos luego el tiempo de intervención como grupo. No. Bueno. Entonces, se lo digo porque usted ya ha consumido de los seis, tres minutos, veinte. Lo digo porque tienen que intervenir los otros grupos en esos seis minutos. No tienen seis minutos cada uno. Lo digo porque no sé si lo sabía. Termino ya. El gobierno debe parar este proceso. Debe hacerse una evaluación de las consecuencias que puede acarrear este proceso de privatización. Dejo al resto de mis compañeros que terminan la exposición. Gracias. Es un poquito generoso, pero por favor le ruego, porque tienen ustedes el tiempo que tienen, porque si no sería un poco, bueno, pues usar… Gracias.